ok el juego se llama de replace de la pero lo hice todo no pasa la lámpara la verdad es la diferencia about this game eso bueno no vamos a jugar, esto va como mi rol de ex electricista hello mamá hi, good night, sorry for this trouble but I have a serious problem at my grandmother house like all the likes in this house are blown out and I check the fuse box and there is no problem can you replace all the likes in this my grandmother house? I will pay you more if you die because it's really dark dear ok, thank you ah, finalmente ha llegado, ah, las luces de... estaba... que? la caja de luces esta muy pesada tengo que apurarme para entrar a la casa y... y estas luces llenas, pero ok voy con una caja llena de estas... villas por decirlo así ah, esta es la caja ok oh dios, todo esto oscuro ok vender mi linterna de la cabeza bueno, o sea como el casco como casquito tengo que poder esta caja llena de luces en alguna mesa muy pesada de cargar aquí hay una es literalmente pesado bueno a trabajar ok las linterna son simplemente una capsula que... default de unity a la casa al final de la casa lo suena... esto sera muy divertido abu ok abu ¿Sabes qué justo iba a decir? Primer final No ver más en ninguna kind of extraña Ok, he entendido, primer final de juego ¿Sí o no? Ah, encontré un final secreto, es que ni siquiera ¿Puedo saltar esto? Creo que sí con Enter Volvemos aquí Pero no sé, no sé cómo cambiar las linternas No vemos, cogemos una lámpara y... Ah, ok Fina Qué bonita casa, weón Yo quiero una sala, un comedor, una cocina así de grandes Para ver, para reemplazar Vamos a ver, para reemplazar A ver, para reemplazar ¡Ah! Vamos a ver, para reemplazar ¿Sí? No. Sí. A ver, sé la luz. No, no te vas a acostar porque te acabas de decir nada malo. ¡Hala! Un segundo ya regreso. ¡Ah! Qué gracioso. Quiero pausar y no puedo. No leí porque... Así como que con un montón de computadores, creo que dije. Hay otra llave. Y un fusible. ¿Por qué un fusible aquí? No sé, no sé. Yo como electricista. Venga, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser yo el encargado de 13 años la luz? De cambiar la luz es simplemente... Bueno, aunque bueno, yo conozco... Tengo miembros de mi familia. Exclamación. Y bueno, y... Le pude decir una palabra familia. Que no saben cambiar una puta luz. Una bombilla, huevón. Me piden a mí el favor. ¡Ay, sa gonorrea! Dios, lo siento. Me cogió de frente, huevón. Justamente cuando les estaba hablando de algo. Eh... ¿Qué? Un baño. Está re lindo el baño. Es un baño así grande. Para poder cagar, ver la ducha y decir, bueno, me voy a bañar. Jeje. Es otro fusible. Otro fusible. Es otro fusible. Es que va diciendo que sí. O sea, mira, si el bombillo se rompe, yo sé la estrategia para quitarlo. Que recuerda que la parte de metal es la que da la luz. Y aparte, pues, la resistencia y toda esa mierda. En fin. Eh... Pero, huevón. Bombillo simplemente es... Quitar el antiguo que ya está quemado y poner otro. Así como estamos haciendo. Ve, no puedo llevar... De a dos en dos. No. Qué huevo tan... Mal pulido, huevón. Es que está aquí. Se nota en un bug a subir. Ve, ve, ve. Mira que los jamscanes innecesarios no me asustan, huevo. Pero es que este me coge desprevenido cuando justamente les estoy explicando cosas. Ay, qué rico. Chica, vamos, queda en cuatro. Y no sé cómo sacar los otros finales, ¿no? Acabo de sacarles un final secreto. Y si me duermo, me imagino que no sacaré final, ¿no? Ahorita chismeamos. Voy a poner luz, digamos, en la habitación y me duermo. ¿Qué pasará? Desbloquearé otro final. Esto sí es cansino. Bueno, mientras tanto les sigo hablando de tenejadas. Entonces sí. Por lógica general, así son las cosas. No me lo pude comer porque me volteé. Igual no me asustó. Ah, ya. Ya podemos irnos a casa. Los fusibles. No había un perro antes. Porque ahora sí. Hola. Hola. No. 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 eso ni yo, acabo de chequear la caja de fusiles en el sótano, estoy justamente por irme a casa pero mi comprador dijo que me pagaría más y encontré mis fusiles y otra si volvía, entonces tengo que buscar la caja de fusiles y voy a arreglar ese, quizás la caja no se pierda, bueno entonces ahora tengo que buscar los fusiles, sé que tengo el inglés re golpeado pero quiero ver si, ahora sí tengo que recoger estos fusiles no me deja jumpscare en 3 ni siquiera puedo decir 2-1, ya me lo estaba tragando oh vaya, los fusiles que tanto estaba cogiendo, que tanto quería coger, no los puedo creerlo son 3 es que tengo que encontrarlos primero para poderlos poderlos poner me lo he dejado hace rato acerca el bicho con el que estamos lidiando, no le gusta la luz me acuerdo que había otro son 3, y el tercero está ya más adelante ahí está, 3, 2, 1 creo que eran 3 sin embargo voy a revisar acá no te vas a recostar aquí te recuestas la cagas te comen el muy muy risqué son 4 huevo y el cuarto si no lo he visto pero no me deja colocarlos, no? ay dios, este juego me obliga a buscar un fusile que no he encontrado nunca y podemos ver que está en la sala o lo tendrás he dicho vamos a llamar Paco Paco mira, no pagas luz y sin embargo me la quitas no entiendo por qué el comprador quería que yo pusiera las putas luces porque contigo es un problema 5 es que no me deja contar las 4 creo que hay un final y ya está más que claro el final aplica si me voy de la casa ojo, si ves entonces primero saquemos el final de poner los fusibles porque qué tarea tan complicada no vemos que no encuentro el último fusible si, 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 ya sé que quieres que me deje otra, 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 otra posible aquí ya hay uno, ya lo cogimos ya lo cogí aquí no hay más esta es una habitación ahora de frente está el baño y de frente ya cogimos otro fusible vamos a ver que el otro está acá no, de vuelta no estaba acá ya lo cogimos vamos caminando y ya no podemos ir más aquí no me puedo largar y aquí recogimos otro fusible sin embargo no me deja colocar porque son 4 podría haber la opción la conexión muy vieja, weón vamos a buscar en el piso y procuro encontrar un piso por todo esto que lo encuentre, no? jeje, lo encontré he encontrado los 4 fusibles ahora vamos a instalarlos estos pies antes no estaba ya pasé como dos veces por esa cocina y hasta ahorita ya viene jumpscare, ¿cierto? como que se trae creo que se subirá a Quito porque la electricidad no funciona siento a alguien detrás de mí no vi el bicho para nada ¿te imaginas que me tocó repetir todo? accidente de trabajo me tocó repetir todo me mato, weón me mato uno y encontró un final can rudin uy sí, por favor ¿qué pasa si lo juego en gráficas bajas? o sea quiero, quiero, quiero ver el bicho porque la verdad el bicho no lo vimos en el jumpscare bueno, vamos a hacer esto rápido afecta algo si lo juego en bajas como en altas o la misma pendeja ah, no es la misma pendejada, weón la misma mierda pensé que tendría algo más de diferente preocupadísimo, weón yo no, pero es que mira te mostraré mejor calidad y la verdad no noto la diferencia creo que voy de para atrás para adelante vamos a hacer que me quieran matar del final ahí viene el primero si, voy a hacer de para atrás para adelante vamos a hacer este este esto abierto esto aquí está toda la llave para el tema de la de la de la habitación me cago en la puta ese sí me tomó un expediente pero no me asustó estoy diciendo la la habitación vamos aquí la habitación tenemos este vamos nos perroneamos o sea este si no me volteo será que cambiará al final pregunto creo que quiero sacar al final primero de de que de 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 no voy a poner las luces no voy a poner ningún no voy a arreglar ningún fusible que se joda a ver qué pasa posiblemente me llame el más enojado diciéndome porque no me pusiste la luz y yo te mandé que pusiera la luz ahí viene ella le vi forma ahora sí le vi forma está gracioso no sé si alguna vez se vieron la película de la cosa películas y que en tema ese se parece un poquito no mucho pero se parece me estás diciendo que en gráficas bajas no tengo que ver el bicho con gráficas altas ah es que me cae encima pero es como una alucinación no veo esto vámonos a casa vamos a sacar lo encimito asustame asustame ya después de un tiempo voy a sacar tres finales así como que no cuadro no vamos a quitar pues siento me voy a avisar apaga si se va se va se va a refilar a ver que nos dice ahora ok nice to meet you again I know you did a good job but it seems you have tired missing with a fuse box but that's okay eh are you still at my house I feel like someone is talking me no que pésima actuación de vos we ya tengo dos finales me falta un hito pues vamos a hacer este rápido o sea voy a hacer voy a cortar pues ya la misma pendejada y cuando que cuando llegue a la parte que necesitamos me vuelvo con ustedes miren aquí quiero que lo vean detenidamente y yo se los voy a poner en cámara lenta después ahora sí puedo leer siento como un cosquilleo en esta habitación pero bueno ya estoy concentrado para cambiar las luces de esta habitación pum y se supone que ya había acabado cual me falta ah no estoy ya te vi aquí ya también de aquí si mal no estoy ya también ajá pero falta la ah falta esta habitación y bueno el tema de los fusiles ya lo tenemos controlado simplemente recogerlos ahora sí vámonos a casa entre comillas irnos a casa boom ya no funcionan las luces entonces deberías dejarme ay en serio esto es lo que no me molesta si me da la opción de los estos déjamelo otros jumpscare en 3 2 el bicho es feo hay que reconocerlo pero a mí me da gracia la verdad ahora voy a buscar los estúpidos posibles es 1 2 2 en la misma posición que están en antes o sea la rejugabilidad de este juego es pésima deberían cambiar hasta los hitos de los fusiles yo creo que lo hicieron con el fin de sacar los finales lo más rápido posible digo yo puede ser eso ok sí qué susto dios esto así vamos 4 fusiles ahora tengo que instalarlos vamos a instalarlos y me imagino que no tengo que voltearme porque si me volteo pues me mata o sea es cuestión de lógica no es decir así que si si volteo me mata entonces aquí aquí la electricidad no siento alguien detrás de mí tengo que voltearme sí o sí no hay forma de sacarme de otro final no sé no entiendo cómo sacar el otro final voy a voy a ver la voy a hacer perronarme esto por quinta vez ya porque no me deja el otro final de verdad me pone a pensar eso creo que ya sé cuál podría ser el final creo que es estúpido pero vamos a intentarlo con la cajita acá ponemos uno acá me digo nope quiero más no sé si funcionará lo voy a intentar lo voy a intentar a ver vamos a la ranch oh hey looks like you're scared the light even I'll been plugged in but you're not in this house oh you left the light box on the table thanks but I think I'll give you two stars because I paid you but you did finish your job thank you ya no todos los finales hey player hola jugador has completado todos los has completado has completado este tengo interesado en jugar has contado los tres finales principales si si algo está inspirado en la en la 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 inspiración para crearme replay para crear de este replay de la ajá y un pequeño spoiler del próximo juego sobre café estar seguro de seguir allá por el próximo juego adiós replay de la esta hd esta fue el hd de los pin shot significa que me acabé todo el juego muy bien ah si hay cambios creo que ni los noto pero bueno en fin gente lo completamos bien es por ver a ver si este tiene un segundo juego adiós chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.